La hija, lo que yo digo, no, yo el día que salí de la oficina de ustedes, les dije que me iba para la 90, no iba algo, hubo un gringo, y encontrame que no iba a vivir en la calle, y nos pusimos a conversar y todo, y ahí no iba a indicarnos, pues, y para que la señora le quería que me vaya a ir. Inclusive la hija me dijo, la hija que trabaja en la autonomía, me dijo que no había que estudiar ahí, viernes, 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 me dijo que, como la mamá se va en siete, en julio, que después de que me saliera de su casa, que quería que me haga falla para ella, porque ella había hecho rinforamiento, y si no quería que se me hubiera muchos días, me falta a nadie de ella, hay gente muy perdida, ¿para qué? ¿Ah? No, yo estoy en esto, yo en esto. Mira, pues, madre mía, pues, yo estoy en esto. ¿Rubaste de unos perros, a pilatos? ¿Ah? Y así usted me dice que no, eso se olvida, No, no, jamás, jamás, jamás. Mira, mire, yo con mi hermano, yo soy mayor, con mi baboy, con mi hermano de pequeños y todo, me llaman mucho. Y él me ha hecho a mí muchas, muchas. Él me ha hecho, pues me ha convertido a muchas patas, ¿sí? Y yo también me he hecho. Y hace años, de los años, de los años. ¿Pesó cuánto? Nosotros en ese momento somos cinco. ¿Los hombres? Y con el otro tampoco me le doy mucho, porque también he hecho muchas caras. Y yo, ese hermano, mi hija, si viene a mi casa, yo con mucho gusto le doy una comida, si le tengo que dar para vestirse, le doy, lo que sea. Más no tener que ver. Sí. Pero nunca, yo le he hecho a mi casa, no sé si me toca el hueá posada, si la doy, o pagarle por venta, lo que sea. Pero ya en ese momento, que está justamente de renta él. Sí. 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 No, nunca tuvo mujer. Tiene una hija, pero no está como mujer, nunca le gusta casar. Y como te dije, yo lo he salvado y no se ha comentado y todo, pero más no. Pero si yo le tengo que hacer un favor, con mucho gusto me dará el riesgo. O sea que yo estoy para lo que yo necesite, ¿ya me entendés? Bueno, eso digo yo. ¿Te mereces? Sí. ... 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